La educación y las mentiras en México La educación y la escuela ha sido desde hace mucho y es en la actualidad una confusión en la que se refleja la caótica situación del conjunto humano que interviene en ella. Podría decirse que en México cada escuela es un experimento individual, que cada clase lo es también y que cada maestro se define ante sus alumnos sin sentido de comunidad en relación a un plan sin un objetivo o ideal común. Cada escuela de profesores forma profesores diferentes. Cada generación de profesores de una misma escuela es formada distinto. Cada grupo, cada profesor recibe como enseñanza contenidos contradictorios. El resultado es un profesorado con posiciones personales y profesionales múltiples y por lo tanto inseguro y a veces dogmático y reactivo. El niño pues está sujeto a este profesorado, el cual a su vez ha sido educado y tratado por sus padres en forma similar a como son tratados sus educandos. El resultado es una imagen múltiple y conflictiva de lo que representan los profesores para los niños y si a eso se agrega que los contenidos educativos y formativos son dados siempre en forma contradictoria y que están plagados de mentiras más tarde o más temprano constatadas por el niño. El resultado es una creciente falta de respeto y de afecto a la época y a la vida escolar. De manera que la educación, la instrucción, que debiera ser un procedimiento de guiar y ayudar, se vuelve una especie de lucha entre los buenos profesores y los malos estudiantes. Lucha semejante y copia de la relación de padres e hijos. Lo que caracteriza a todo régimen escolar de este tipo es el postulado de que todo alumno es sospechoso de maldad mientras no pruebe lo contrario. Así se lo somete a todas las incongruencias magisteriales y escolares en general. El adolescente es ya un joven que miente, pero estando en época de idealización en general, no le gusta que se sepa o que se le acuse de que miente. Sin embargo, mentirá al amigo, a la joven, a los padres, a los maestros. Cada vez que logre salir avante con su mentira, se sentirá feliz. Solo un joven de conciencia escrupulosa patológica sentirá culpa. Como fenomenología muy descriptiva, es importante señalar que el fraude escolar existe desde el kinder hasta el examen profesional. El copiar, pasar años sin estudiar, soplar, son fenómenos aceptados por maestros y alumnos que no tienen connotación ética. Lo importante es demostrarse que se fue más inteligente que el maestro al no dejarse sorprender infraganti o de parte de este que lo fue más que el alumno al descubrirlo. La fenomenología de la mentira en la sociedad adulta es tan vasta y tan constante que su enunciación a un parcial sería extraordinariamente extensa. En la relación social habitual, la mentira es usada como excusa de olvidos para paliar el poco deseo de hacer algo, de asistir a alguna parte. Se miente para provocar compasión. Entonces se habla de enfermedades no padecidas. Se miente durante la conversación en toda clase de situaciones sociales. Se miente en todos los niveles, en toda especie de negocios en el que se resuelve en el mercado con jitomates y en las finanzas de cientos de millones de dólares. Se miente en las relaciones del gobierno con el pueblo y del pueblo con el gobierno. El gobierno graba con impuestos a multas partiendo del principio de que los causantes mienten y los causantes los pagan sabiendo que el gobierno conoce sus mentiras. Así, en todo contrato, las partes se comprometen a más o a menos de lo que podrían cumplir, conscientes de que siempre habrá un escape. En el terreno criminal, los delitos basados en mentira, engaño, fraude, etcétera, se multiplican hasta el infinito y la vida de los que los cometen y de los que los sufren transcurre en eterno conflicto, siempre en busca de un equilibrio fuera del orden o estatuto jurídico. En algunos casos, el inconsciente social revela tal conformación sadomasoquista que sólo la negación diaria y eficaz de la realidad hecha por todas las partes de la colectividad lo explica. Para ejemplificar lo anterior, creo que si se trajera un niño y se le matara ante nuestros ojos, se produciría una reacción de horror y un impulso de justicia. Esto sería una supresión transitoria de la negación, porque tal tipo de asesinato, producido en forma de una serie de fraudes, es cometido constantemente en todo el país y, en particular, en nuestra ciudad. Y, sin embargo, se convive naturalmente con este tipo de asesinos y nunca se les señala ni se les castiga adecuadamente. Tómese un ejemplo. Todos sabemos que existe una legislación de sanidad para los alimentos y que los que los manejan y los que manejan alimentos la conocen o deben conocerla. Pero todos sabemos que muy pocos de los que producen los alimentos toman en cuenta estos reglamentos y, sin embargo, todos convivimos con tal situación hasta que el crimen aparece un día en nuestro hogar. Entonces, lo lloramos, lo sufrimos, guardamos un pequeño rencor y la vida sigue su curso. Pienses en la leche, en el agua, en las verduras, que ante nuestros ojos y ante los de los de la ley son objeto en todo instante de las más flagrantes violaciones de higiene. La mayor parte de estos alimentos son manejados de modo que casi enteramente están contaminados y pueden producir enfermedades graves. El vendedor los vende como productos sanos. Está mintiendo. Un comprador los compra sabiendo que corre un gran riesgo. Los manejará como se maneja un explosivo. Los servirá. Otro, aunque sabe que se puede enfermar, no hace caso. Toma los productos como son, a pesar de que carnes, mariscos, pescados, son manejados a la vista de todo el mundo en transportes sanitarios que parecen destinados al acarreo de la basura. Los expendedores venden sus mercancías, incluso en los mercados modernos, sin que les importe en qué estado se encuentran. Por ello, somos un pueblo sobreviviente de la matanza infantil, un pueblo altamente inmunizado contra toda clase de enfermedades infecciosas, no por vacuna, sino por enfermedad. Todos los días mueren varios niños de uno a cinco años por enfermedades infecciosas, mientras que los asesinos viven tranquilamente. El ordeñador, el establero, el pasteurizador, el chofer que transporta la leche, el mozo que le pone el agua, el que le agrega productos extraños, ganan todos los días unos cuantos pesos más y ni remotamente piensan que han matado con sus manos sus mentiras y fraudes. Todos los días, cientos de médicos recetan millones de unidades de antibióticos a niños enfermos. Los hospitales y clínicas infantiles se llenan de enfermos infectados o intoxicados por estos productos. Pero todo sigue igual. Las madres se resignan. ¿Quién sabe qué comió el niño? Dicen. Los médicos se resignan. Parece una paratifoidea o una tifoidea. Los hospitales se resignan. Las estadísticas dicen que en el mes de enero hubo 600 casos de enteritis y solo hubo 16 defunciones. Los antibióticos son maravillosos, dicen. El Estado se resigna. Ayer las brigadas volantes descubrieron mil litros de leche en malas condiciones que fueron vertidas en las coladeras, dicen. Uno que no quiso pagar la mordida, dicen. Piensan suspicaces los que leen la noticia. ¿A alguien le importa las noticias periodísticas? 75 moribundos por tomar queso de la Merced, 83 intoxicados con pescado barato, de la CEIMSA. Las autoridades saben. El pueblo sabe. Los productores y causantes directos saben. Pero todo continúa igual. Se trata de una psicología colectiva. El adulto sabe. Y con frecuencia, cada día proliferan más los vendedores ambulantes de antojitos. Se escucha la frase intrépida que esconde en la falsa nota de valor y decisión el temor suprimido unos segundos antes. A ver, deme uno de pierna, dos de pancita, dos de sesos, con todo, con todo. En cientos de ciudades y pueblos, en la pequeña o gran farmacia, junto al medicamento real, está el falsificado. No se falsifican vitaminas. No se falsifican pociones para la tos o pomadas. Se falsifican antibióticos, pastillas de sulfa de 0.50 gramos que en realidad tienen 0.10 o nada. Tomada esta sulfa o antibiótico por un enfermo grave, el producto no dará ningún resultado. Si el enfermo no puede defenderse por sí mismo, morirá. Y así desaparecen cientos de personas. Su muerte produjo como beneficio 30 centavos para el laboratorio que confecciona las pastillas, 30 centavos para la gente que las vende, 30 centavos para la farmacia. Ese es el valor de muchas vidas humanas en México. Y eso lo sabe el gobierno y el farmacéutico y el agente viajero y el laboratorista que falsifica. Ninguno de ellos cree hacer otra cosa que ganar unos cuantos centavos mintiendo. Ante la alteración de una dosis, ninguno se siente asesino. Si te gustó este video, dale pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. No te pierdas el siguiente video, donde estaremos hablando de más temas de interés. Hasta pronto.